Smart Concepts es la solución de Plain Concepts para escenarios de IoT e inteligencia artificial. Es un entorno 100% cloud basado en la nube de Microsoft y que nos va a permitir en cuestión de pocos vías llegar a tener entornos 100% completos con todo lo que necesitamos para desarrollar escenarios de negocio relacionados con IoT e inteligencia artificial. Dentro de la solución lo que ofrecemos son diferentes servicios para este tipo de escenarios. Hay servicios para conectar los dispositivos y ingestar la información. Hay servicios para conectarnos a un sistema cada un mes existente y carga la información. Hay sistemas para almacenar la información de manera escalable. Hay sistemas para tratar la información y poder conectarnos desde una aplicación. Vamos a poder utilizar Power BI, vamos a poder utilizar Grafana, vamos a poder hacer experimentos de Machine Learning sobre la información que gestionamos, vamos a poder hacer analítica en tiempo real para analizar diferentes escenarios relacionados con IoT. Lo que nos provee por tanto es de todo aquello que necesitamos para nuestro negocio. Pero también lo importante es que también dentro de la infraestructura lo que tenemos es algo 100% personalizable porque todas las empresas no necesitan exactamente lo mismo. no es un producto enlatado sino que va a permitir es que nuestros clientes puedan personalizar todo aquello que necesitan para adaptarse exactamente a sus necesidades. Toda una infraestructura segura, privada y escalable.